Va a ser realmente de conmemoración, porque realmente también tenemos que agasajar y reconocer al grupo magnífico de voluntarias que tenemos. Pero bueno, el día sábado vamos a concurrir al cementerio local a eso de las 17 horas. Invitamos a familiares y vecinos en general que quieran acompañarnos, porque vamos a dejar una ofrenda floral. Vamos a rezar por aquellas que nos acompañaron en otros momentos y también por vuestra benefactora, quien nos donara la casa de la que hoy disponemos. Luego de ese encuentro, iremos al templo y participaremos de la misa que celebra el Padre Juan José a las 19.30. También para rezar por aquellos que ya no están con nosotros, pero también para pedir la bendición del Señor para que nuestra obra fructifique y para que las fuerzas nos sigan acompañando en esta labor. Y luego el día domingo a la hora 11 en el Centro de Posición y Venta tendremos el acto central con la participación también del coro de San Cano Sur, el Coro Almoní. Y luego de esto, el almuerzo que realizaremos en la sociedad italiana a la hora 12.30. Son muchas las personas involucradas que de alguna manera también tienen relación, familiares, gente que ha pasado por la Fundación en algún momento de su vida y seguramente estarán acompañándolas en este acto tan importante. Sí, yo pienso que por sobre todo a veces hay otro tipo de compromisos, pero bueno, por lo menos esperamos que nos acompañen en el acto central que va a ser en cierto modo un agazajo muy especial al grupo de voluntarias que realmente es extraordinario y que nos apoyan en toda la labor. Bien, para festejar estos 15 años también hay en la fundación algo alegórico, ¿no? Sí, tenemos ahí un hermoso trabajo que nos hiciera Luisito Dona. Es un perfil hermoso donde se destaca los 15 años de vocación y servicio de nuestra institución. Sinceramente, cuando miramos hacia atrás, pensamos que es mucho el tiempo transcurrido, pero también es mucha la obra desarrollada. Cuando hacemos así, Carmen, un balance, ¿cuál fue el logro más preciado de la Fundación? Bueno, en realidad fueron muchos. Primero, el primero de todos fue lograr la personería jurídica como fundación, porque hay ciertos obstáculos, no es cierto, y ciertas prevenciones de las autoridades gubernamentales, por el hecho de que a veces generar una fundación no se genera para fines muy nobles, sino que se genera con otro propósito, ¿no? Pero en nuestro caso quedó demostrado que la labor era sincera y era fructífera, y bueno, después de un tiempo lo logramos. Eso fue muy significativo, pero hemos logrado muchas cosas. Primero, pudimos dar cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos. Los estatutos indican establecer prioridades en la atención del enfermo, su demanda de medicamentos, de estudios mamográficos o de atención psicológica. Y con mucha satisfacción decimos que este servicio no se le ha negado a nadie. Así que es sumamente importante, y eso se debe a la trascendencia de la obra de la fundación en la comunidad y comunidades vecinas. Y bueno, yo creo que actuando con seriedad, con transparencia, es la mejor carta de presentación, y hemos logrado la confianza de la gente, y la gente también colabora en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo se logra el compromiso de las nuevas generaciones? Porque esta fundación seguramente va a tener que continuar con su labor por muchos años más, ¿no? ¿Cómo logramos ese compromiso con los que vendrán? Sí, mira, yo a veces lo analizamos en la fundación y nos preocupa un poco ver que en nuestro grupo no ingresan por ahora jóvenes, ¿no? Pero yo creo que Dios proveerá que no puede, si esta es una obra de amor, una obra solidaria en beneficio del prójimo desvalido, Él va a hacer, Él va a tocar los corazones de aquellos jóvenes que deseosos de colaborar, que con sus hermanos que padecen este tipo de enfermedad, se van a acercar en el momento debido. Los invitamos por lo menos a conocer la institución, a preguntar, a consultar, a observar, a comparar, y bueno, después si es de su gusto, también formar parte del grupo de voluntarios. ¡Gracias!